El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaban en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, Les voy a hacer una pregunta, ¿Qué está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, Extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo, la tensión en torno al cumplimiento del sábado. Esta vez no por las espigas que comían por el campo, sino por una curación hecha en la sinagoga, precisamente en sábado. Jesús se da cuenta del dolor de aquel hombre. El enfermo con el brazo paralizado no le dice nada, pero se debía leer en su cara la súplica. Los fariseos están al acecho para ver qué hará. Jesús sabía lo que pensaban y primero les provoca con una pregunta, ¿Qué está permitido en sábado? No contestaron. Entonces Jesús, echando una mirada a todos, curó a este buen hombre. La reacción no se hizo esperar. Ellos se pusieron furiosos. Es evidente que Jesús no desautoriza aquella institución tan válida del sábado. El día dedicado al culto de Dios, a la alegría, al descanso laboral, a la oración, a la vida de familia, al agradecimiento por la obra de la creación, más aún, parece como si él, ese día, acumulara gestos curativos y salvadores. Lo que critica es una comprensión raquítica más preocupada por cumplir normas, muchas veces inventadas por las varias escuelas que por el espíritu de fe que debía impregnar la vivencia de este día. No se podrá trabajar en sábado y por tanto no habrá que hacer curas médicas a no ser que sean necesarias. Pero extender el brazo y decir una palabra de curación es trabajar. El recoger unas espigas y comer sus granos es un trabajo equiparable a la ciega. Las escuelas de los fariseos habían llegado a interpretar el sábado, convirtiéndolo en día de preocupación casuística, en vez de día de libertad. Jesús enseña actitudes más profundas, más preocupadas por el espíritu que por la letra. Y nosotros tendríamos que aplicar esta enseñanza a muchos detalles de nuestras normas de vida. Las normas están muy bien, son necesarias, pero sin llegar a un legalismo formalista. No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, lo dice el evangelista Marcos en el capítulo segundo, versículo 27. Hay instituciones muy válidas y llenas de espíritu. El domingo cristiano, la celebración de la Eucaristía, el rezo de la liturgia de las horas, realidades que tienen importancia para la vida de fe y que necesitan, dado su carácter de comunitarias, unas normas para su realización. Pero no se tenían que haber rodeado en la historia de normas tan estrictas y minuciosas que a veces ahogan la alegría de su celebración. En vez de esponjar el ánimo y alegrarse con Dios y dedicarle una alabanza sentida y celebrar su comida pascual en el día consagrado a Él, a veces nos hemos limitado a crear un clima de mero cumplimiento exterior. Lo mismo pasa con la relación entre el culto, la celebración de la sinagoga en sábado y la caridad fraterna. ¿Puedo curar a este buen hombre? Para Cristo hay que saber conjugar las dos cosas. Va a la sinagoga porque es sábado, pero también cura el brazo paralítico de aquella persona. Y por el tono del relato, se nota claramente que da prioridad a la persona que a la institución. Los cristianos debemos orar y celebrar la Eucaristía en domingo. Y a la vez, precisamente ese día, ¿no deberíamos mostrarnos fraternos y sanantes? Con detalles de caridad y buen corazón, con las personas cercanas, aunque no nos lo pidan, ya sabemos que necesitan nuestro interés y nuestro cariño. Ojalá vivamos intensamente esta palabra que hoy se nos regala. Un feliz inicio de semana para todos.